bienvenidos amigos cocheteros una vez más al canal hoy vamos a aprender a hacer a un pobre tripulante que sólo han quitado del medio sigilosamente para ello voy a utilizar estos colores y un ganchillo de 3 milímetros así que vamos a empezar vamos a empezar tejiendo dos piezas de las piernas la primera cerraremos con el hilo y la otra lo dejaremos sin cerrar ya que uniremos las piernas con dos cadenetas así que vamos a empezar con un anillo mágico de 5 puntos y ahora vamos a realizar un aumento en cada punto y 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 ahora vamos a hacer seis vueltas de un punto en cada punto esto va a determinar el largo de las piernas de nuestro pequeño tripulante y 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 Una vez tengamos las dos piezas, vamos a hacer dos cadenetas y a unir con un punto deslizado en la otra pieza. Ahora lo que haremos será un punto en cada punto para unificar el tejido. Y haremos tres vueltas de un punto en cada punto. Para empezar el trocito de la carne vamos a empezar a hacer siete cadenetas. Una vez tengamos las siete cadenetas, vamos a empezar desde la segunda a hacer un punto en cada punto. Y por la otra vuelta lo mismo. No vamos a hacer ningún aumento en esta vuelta. Gracias por ver el video. Ahora, para comenzar esta vuelta vamos a hacer un aumento. En los cuatro próximos puntos haremos un punto en cada punto. Y en el quinto vamos a hacer un aumento. En el siguiente punto también vamos a hacer un aumento. Hacemos un punto en cada punto de los próximos cuatro puntos. Y acabamos el último punto con un aumento. Para esta vuelta vamos a hacer un aumento. Para esta vuelta vamos a hacer un aumento. En el siguiente punto en cada punto en cada punto en cada uno de los próximos cuatro puntos. En los siguientes cuatro puntos vamos a hacer un aumento. En los siguientes cuatro puntos vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos. En los siguientes cuatro puntos vamos a hacer un aumento. En el siguiente un punto bajo, en el siguiente un aumento y en el siguiente un punto bajo. En los 4 próximos puntos hacemos un punto en cada punto. Luego en el quinto hacemos un aumento, en el próximo un punto y en el siguiente un punto bajo. Ahora vamos a comenzar con mitad hueso. Haremos con las piernas dos piezas iguales, una la cerraremos y la otra la dejaremos con el hilo. Para ello vamos a hacer un anillo mágico de 4 puntos. Ahora haremos una vuelta de un punto, un aumento. ¡Gracias! 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 Para finalizar la vuelta vamos a hacer una vuelta de un punto en cada punto. ¡Gracias! Una vez tengamos las dos piezas las unimos con un punto deslizado a la otra. Y vamos a hacer una vuelta de un punto en cada punto para consolidar el tejido. ¡Gracias! 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 En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto, una disminución. ¡Gracias! ¡Gracias! En esta otra vuelta volveremos a hacer un punto, una disminución. ¡Gracias! 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 Vamos rellenando nuestro hueso. En esta otra vuelta volveremos a hacer un punto, una disminución. ¡Gracias! Y para finalizar haremos una vuelta de un punto en cada punto. Una vez tengamos nuestro mitad hueso vamos a tejerlo a la pieza que simularía la carne. Rellenamos nuestro amigurumi y cosemos ya las partes. Y ya tenemos a nuestro querido tripulante que lo han querido silenciar. Es un buen detalle para tener con aquellos amigos, familias con los que juguéis a este divertido juego. Como los podéis hacer de tantos colores y tantas variedades seguro que les encantará. Espero que a vosotros también os haya gustado este tutorial. Hagáis estos pequeños tripulantes de todos los colores. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!